¿Qué seguro es hoy día en Chile, en el mundo, esto de operar tan permanentemente en tantos aspectos distintos de la vida a través de los celulares, de la web? Bueno, tiene sus riesgos, tiene sus riesgos como todo en la vida, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las precauciones y los riesgos que hay que hacer? Ahora, normalmente lo que uno tiene que hacer en general es seguir ciertas reglas básicas. Esas reglas básicas tienen que ver con configurar adecuadamente el teléfono. Yo creo que la gente que no es experta debería seguir algunas reglas que normalmente las marcas te lo dicen. Si uno quiere estar seguro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que su posición en GPS no tenga acceso cualquiera, uno puede decir, no quiero tener acceso yo. Si yo quiero que mi contraseña efectivamente para cuando yo uso o comparto el celular sea una contraseña que nadie se aproveche de ella de manera mala, bueno, tiene que ser compleja, no tiene que ser trivial. Cosas tan simples como esas. O si, por ejemplo, si yo quiero proteger los datos de mi teléfono cuando me lo roban, pongámosle una contraseña, bloqueémoslo. Porque cosas elementales como esas. Fíjate que según los estudios que hay en seguridad en general, los ciberataques son más por lo que se llama hoy día la ingeniería social. Es decir, el obtener los datos de la persona, de cómo acceder a su dispositivo de la misma persona o por descuido. Yo me recuerdo una anécdota famosa que ocurrió en la guerra del Golfo, que fue terrible. Entraron a un computador de un alto mando de la marina norteamericana, entiendo yo. Y simplemente entraron porque pusieron cuál es el usuario, admin, cuál es la clave, admin. Es lo que sale en el manual cuando se configura. Eso es lo único que no hay que hacer, lo primero que no hay que hacer. Exactamente. Entonces, la verdad es que muchos de los temas de seguridad tienen que ver con el descuido. Cuando uno sale de la casa no deja la puerta abierta, lo mismo hay que hacer acá. Ahora, por supuesto que los ataques pueden ser sofisticados. Hace un año o menos de un año atrás, o no, de hecho fue este mismo año, el ataque con WannaCry, que fue masivo. Ese es un ataque mucho más sofisticado que explota, por supuesto, debilidades de diferentes elementos y conceptos de la red. Y ciertamente allí sí que estamos exponiendo nuestras infraestructuras básicas. Tenemos que tener allí a los expertos adecuados para que nos protejan, tomar las precauciones, las agencias tienen que tener las herramientas adecuadas para el ciberterrorismo, efectivamente. Y que puede ser un arma en el futuro atendida a la expansión, el uso, la masividad. Ya lo es. Ya lo es. Claro, en el futuro en el sentido de ser usada permanentemente como... Porque son excepcionales los ataques hasta ahora, por lo menos. Sí, de alguna forma. Yo creo que de los que se saben y son masivos, efectivamente son excepcionales, pero hay bastantes que se detienen. Ahora, efectivamente existen hoy día infraestructuras, montones de infraestructuras, desde los hospitales, el mismo canal, ¿no es cierto? Probablemente los servidores en los cuales están albergados los programas. Alguien podría eventualmente entrar, destrozar lo que hay ahí, robarlo, sacarle una copia, que sería lo menos, ¿verdad? Esas cosas tenemos que tener cuidado y tenemos que tener conciencia que hay un riesgo y que por lo tanto tenemos que tener los recursos, el personal adecuado y las políticas de seguridad adecuadas en cada una vez. De detectar a los hackers y tenerlos bajo supervisión. Y también las políticas de seguridad respecto a las personas. A las personas hay que decirles, su clave que yo le doy para entrar acá no la comparta. ¿Qué pasaría si tu clave de seguridad, o sea la tarjeta digital, que te pasan para entrar al canal, se la prestaras a un amigo? Probablemente eso no lo vas a hacer, pero puede pasar que le prestes una clave para entrar a tu correo electrónico. Y eso ocurre y luego se... el secreto solamente funciona cuando lo guarda una persona. Una vez que se comparte, de ahí en adelante deja de ser secreto. Y eso es una cosa que la gente no entiende.